Para solucionar el terrible conflicto que hay dentro de esta casa entre esta pareja y esta pareja Vamos a hacer 8 minijuegos Y la pareja que pierda los minijuegos va a tener que dejarlo para siempre ¿Quién crees que va a ganar? Nosotros El primer minijuego va a ser un frío o calor Es decir, esta pareja va a ser la primera pareja en esconder este objeto durante un minuto en la habitación Y vosotros con un cronómetro vais a tener que buscar esto por absolutamente toda la habitación Después lo esconderéis vosotros y ellos tendrán que buscarlo Y la pareja que menos tarde en encontrar el objeto que ha escondido la otra pareja va a ganar Bueno parejita, parejita que estáis los dos con el verde de Max Y bueno yo también La azul, la blanquita y la negra Es decir, yo tengo una pregunta ¿Qué pregunta? ¿Y por qué me has estado sujetando un móvil? ¿Por qué estás teniendo una foto conmigo? Yo lo amo ¿Cuánta gente de vuestro colegio ha comprado las camisetas? Todos ¿Todos? Todos en mi casa Un montón, un montón, un montón Por lo cual Max, pues cuáles En la web de Arta Moda ya hay modelos que ni siquiera quedan algunas que otras tallas Eso significa que lo estáis reventando a ventas En 1024 horas hay absolutamente un montonazo, un montonazo, un montonazo, un montonazo, un montonazo de camisetas Que son 100% algodón y una calidad espectacular Con doble costura hechas en España os van a aguantar un montón Por lo cual pedire solo a vuestros padres Antes que se aconten, Arta Moda.com en la primera línea de la descripción Puedes pagar en tarjeta, Paypal, Google Pay, Apple Pay, Instagram, absolutamente todo Parejita, parejita, parejita A partir de ahora tenéis un minuto y medio Allí, allí, allí A ver, eh, eh, es buena, eh ¿Puedo subirme? Sí, 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 puedes subirte Ay, no sé Todo por ganado A ver, ¿dónde lo queréis esconder? Porque la verdad es que ese sitio, la verdad es que os estoy reclamando que es bastante, bastante bueno, eh Vale, detrás de la tele creo que es un muy buen sitio Sí, sí, detrás de la tele, sí, 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 sí Detrás de la tele es espectacular, eh, Martina Tocho, que tocho, que tocho, o sea ¡Ya podéis venir, pareja de mierda! ¿Con lo cual? 3, 2, 1, ya está, ya está Bien, ojo, ojo, atención, atención A ver, a partir del segundo 30 empezaremos a decir calor o frío A ver, bastante, bastante calorífico, eh Bastante calorífico donde está Ari Oliver, la verdad es que te estás desviando bastante, bastante, bastante Cuidado, hombre, que me revientas la maldita El maldito negocio aquí del mes Cuidado, Oliver, Ari, bastante calorífico, Ari, eh ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? No sé, no le queda absolutamente nada Esto es 35 segundos lleváis, chicos Lleváis bastante, bastante calor, eh Es que ardiendo, ardiendo, ardiendo Sí, la verdad es que Ardiendo alto, ardiendo alto Va, en el minuto uno le damos una pista Frío, Ari, frío, mucho frío, mucho frío, mucho frío Mucho, 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 mucho frío ¿Qué le queda? No sé, esto es Yo lo llevo Lleváis 1 a 20, eh 1 a 20, eh Lleváis 1 a 20 Venga, al minuto uno treinta, otra pista Tres, dos, uno Tenéis que subiros encima de la nevera Tenéis que subiros encima de la nevera Esa es la pista Ojo, Ari Ojo, Ari Mucho calor Ardiendo, ardiendo, ardiendo Ardiendo, ardiendo, ardiendo Ardiendo, 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 ardiendo Con mucho, muy, muy, muy calor Es que un minuto cuarenta y seis Qué malos Un minuto cuarenta y seis El primer reto para vosotros Bueno, ya veremos Por lo cual, por favor Hasta luego Espero que los A ver, perdedores Bien, en casa se va a liar Pardísimo, pardísimo Y esto solamente es el primer reto Y acabáis de ver cómo se han picado Esto hoy poco a poco En casa de Maximo, esposa Muchísimas gracias por el apoyo Y no olvidéis suscribiros acá Que estamos a punto de los malditos 3 millones Ya hemos publicado El maldito especial 3 millones Soy del alto Soy del puto Amo Soy del vele Y vuelve conmigo Bueno, ya tenéis la canción justamente por aquí arriba Para que vayáis a escucharla El caso es que no olvidéis suscribiros Porque es totalmente gratis Para absolutamente todos Porque hay un montonazo de beneficios O sea, somos la familia que más rápido estamos creciendo O sea, estamos literalmente como un puto cohete hacia el cielo Además, si os suscribís ahora mismo Aparte de que es gratis A los 8.40 ¿Qué hay? ¡Blogs diarios! ¿Cuántos blogs diarios hemos fallado? ¡Ninguno! Muy bien Dos años de blog Maldita, 20 diarios ¿Y un número? Cinco ¿Cinco y tú? Nueve Cincuenta y nueve mil malditos likes En este maldito vídeo Y ahora sí que sí Contador de 1.30 para vosotros Correr, 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 correr Te lo juro que yo nunca miraría ahí Lo hemos pensado O sea, es una locura O sea, lo metes justamente ahí Ahí Debajo del dedón Qué locura, hermano Qué locura Qué locura Qué locura O sea, wow, wow O sea, no sé No sé de dónde Pues maldita Vente salen estas pedazos de ideas A robarme la cama un poquillo Que la verdad es que me habéis deshecho, tío Por lo cual podéis llamar a la otra pareja Entrar, entrar, entrar Ahí está Perfecto Empieza el contador Censi, mucho frío Frío, frío Mucho frío Mucho frío Mucho frío Censi, vaca en gorro, eh Va bastante caliente el Censi, eh Va bastante caliente el Censi De hecho, muy caliente Te quemas, te quemas Estás vamos, estás ardiendo Estás ardiendo Ardiendo, ardiendo, ardiendo Muy ardiendo Tío, me están deshaciendo la cama Ay, es que me haces quemar Es que me haces quemar Brutal Caliente, caliente, caliente Muy caliente, muy caliente Muy caliente, muy caliente Muy caliente Lleva justamente 52 segundos No Y el resultado ha sido 55 segundos Hombre, el par de me casados Está abrazándose La pareja perfecta ¿Y ahora qué hago? ¿Yo dónde duermo? Debajo de un puente ¿Eres suerte, tío? Bueno, vamos a por el segundo reto Segundo reto De momento 1-0 Pero el caso es que este reto va a ser diferente Porque se van a enfrentar los chicos Contra los chicos Es decir, Oliver contra Sergi Y después por separado Ari contra Martina En una prueba súper ultra física La primera prueba física Para los chavales Van a ser Cuántas flexiones podéis aguantar Por lo cual al suelo El que más flexiones aguante Gana Por lo cual yo os voy a ir acompañando ¿Vale, chicos? Dale, chicos Primera flexión Dale 1 Vamos, vamos Segunda 2 Sí ¿Estamos? Sí Y 3 Abajo al suelo 4 Vamos arriba No puedo Oliver, ¿estás jodido ya? Toma, palma de todo 5 Si así no te chules, tío Oliver, tienes que hacerlas bien, eh Es un huevo Pues no pasa nada Dios Hemos ganado, chaca Bueno, no pasa nada No pasa nada De momento Está ganando su equipo Por lo cual, chicas Ahora mismo es vuestro turno Vosotras, en vez de hacer flexiones Vamos a hacer una cosa también súper chula Y es que os vais a poner justamente las dos En el suelo Y vais a tener que poner los brazos así Y simplemente aguantar Y de vosotras dos Quien aguante más Pues básicamente va a ganar el punto Pues chicas 3, 2, 1 Arriba, va Va, va, tú puedes Y mirar para el frente Mirar para el frente ¿Estás bien o qué, Martina? Tú puedes Martina, Ari Está súper mega ultra En plan de da igual Martina, ¿estás bien? Vamos, eh ¿Tú, Ari? Bien Bien A ver, la cara de Ari Le está ya poniendo en plan Uff ¿Vas, Ari, o qué? Tú puedes ¿Estás o qué? Estás sufriendo, estás sufriendo Venga ya, eh ARI, 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 Ari No te preocupes Perdió, Ari La verdad es que está aprobada Era bastante, 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 bastante chunga 2-0 No, si él te da ganarás No te preocupes Aún podéis remontar Pero la verdad es que os digo Os pinta bastante, bastante chunga la cosa Eh, eh, me gusta, me gusta Yo personalmente creo que os van a remontar No sé por qué, pero creo que os van a remontar Con lo cual, a la tercera prueba Tercer minijuego Estamos justamente en la colchoneta Y es básicamente Que os vais a enfrentar Vosotras dos contra ellos dos Y la pareja que se mantenga en pie Y no se caga Es decir, en cuanto el culo de la otra persona toque El suelo queda totalmente eliminado O sea, básicamente así os elimináis absolutamente todos Por lo cual, vamos a ver quién gana Martina, Sergi, ha encerrado Ari y Oliver han encerrado Por lo cual, que empieza el juego Vale, vale, vale O los chicos se van contra los chicos, entiendo Y las chicas se van contra las manitas Chicas, cuidado No ha tocado el culo Chicas y los chicos con los chicos No sé qué obsesión tienen O sea, lo más loco No está para uno Martina que huye de Ari Ari que la persigue como si fuera un león Una gafela ¡Oh! Ojo Sergi Ojo Sergi que no para de huir de Oliver Ojo Sergi Ojo Sergi que Vamos, es una gafelina Ahí está Martina contra Oliver Uy Martina que casi se cae Oliver es el mejor aquí Oliver vamos Tira de ahí Ojo 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 Ojo, Sergio Me ha pulgado Me ha pulgado Dos contra uno Ojo, ojo, ojo Que se cae la Martina Esquidada de la esquina Que se va justo a ver ¡Me he quedado! Uy Uy que casi se cae Martina Casi se cae Martina Casi se cae Martina Ojo Martina Oliver que va por ella a muerte Ari también Que le está haciendo la vida imposible Martina que me hace ¡Ala! 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 me aparece ah cosas sí no se lo han borrado y ahora el maldito vas o sea justamente guau de pensabas que no me la hago o que lo traí chumo 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 a poco más que la paredes tiene que abrir justo el unifito dejadme contendrarte justo justo madre mía no 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 si se ha caído no se está cayendo a ver a ver a ver a ver chicos chicos yo os lo juro que yo desde mi perspectiva no he visto absolutamente no he visto absolutamente nada porque yo estaba con la cámara aquí y en ningún momento se ha desbordado pero si se ha caído por aquí se ha caído por aquí atrás desbordarse por todos lados vale chicos ya está siguiente quien es el siguiente ahí va la experta en grifos desde pequeñita le encantaba jugar con los vasos y con el agua de los grifos sí la verdad es que sí le tiene que dar muy poquito eh muy 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 ya está olor no me lo puedo llegar a creer no me lo puedo llegar a creer en mano es un niño energético todo, es un niño energético ojo, cuidado la gotita la estoy captando yo he visto cayéndose por ahí yo he visto desbordes yo he visto desbordes yo he visto desbordes yo he visto desbordes que pape, que pape esta super que pape, que pape esta super extraña bueno, vamos a empate chicos quinto reto venís la maldita máquina de gancho con un montonazo de peluches pues y ahora la máquina de gancho se ha convertido en una máquina de camiseta por lo cual cada equipo va a tener dos malditas tiradas dos malditos euros ¿qué pareja empieza? yo, yo mi talla me gusta, es que como se nota que eres mi hermanita el caso es que además si cogéis la camiseta os la vais a quedar por lo cual Martina la primera moneda bajo así que Martina primera participante para dentro ojo Martina ahí va Martina va moviendo justamente la cosa hacia el fondo ¿cuál vas a coger? no lo sé Martina ¿ojo? ¿ojo? ¿la cogerá o no la cogerá? ojo Martina ojo Martina ¡no! ¿qué ha pasado? que cara se le ha quedado tan loco coger la camiseta demuestra quién es el que manda a tu olla aquí se va a demostrar cuidado que se cae cuidado cuidado ¡eh! ¡eh! ¡no toques hombre! ¡hombre! ¿a por cual vas? ¿a por cual vas Oliver? ¿a por esta? ¿a por la misma que Martina? ¡buah! se la ha dejado perfecta ¿eh? ¿así no? se la ha dejado perfecta ¿sí? se la ha dejado perfecta se la ha dejado perfectísima ahí va Oliver ¡no! 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 ¡eh! ¡pero si se ha cerrado cuando estaba subiendo! ¡no! 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 ¡no hace falta llorar! ¡no! 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 aquí tienes tu euro segundo participante de la pareja pero mira por otra camiseta distinta ¿no? ¿os gusta mucho la del alien de la máquina de gancho ¿no? la de la alien está guapisita es que a mi no me gusta la de la alien yo voy a la a por la del MAX ¿a por la del MAX? ¡no! ¡ah! que va por esta ¡es de la unión! ¡es de la unión! ¡sensi 3! ¡2! ¡1! ¡no! ¡dale! yo voy a esperar a que baje solo ¡ojo! ¡a atención! ¡no! ¡sí la coge! ¡no! 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 A ver, si sois malos, sois malos Ojo, Aria, ¿por cuál vas? Es que la morada es la más fácil en realidad, ¿eh? Claro, no es morada, que es rosa Bueno, rosa, morada, vosotros entendéis No puedo equivocar a una persona, madre mía Ojo, ojo, Aria Ojo 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 Y pues Aria ha conseguido la camiseta Bueno, la cara de Martina A ver, a ver A ver, a ver La cara de Martina Sí, pues es la camiseta de tu hermano Pero es que ya las tengo todas Yo también, ya las tengo Y a mi talla, pero es que tengo una más Eso es mi mejor De momento, 3, 2 Último reto En vez de 8 vamos a dar 6 Porque si no, vamos a estar aquí hasta la noche Por lo cual, si ahora mismo perdéis Yo lo siento mucho, pero lo tendréis que dejar Y pues nada Y si no, pues empate Ah, ¿no sabías que Aria solo ha vuelto contigo para darle celos? ¿Qué dices? Vale, vale Eso ha ido directo Ido directo Eso lo decías antes, eh Toma Bueno, chicos Último minijuego El sexto De momento 3 a 2 Y vosotros dejaríais de ser novios Y ahora mismo tenéis la última oportunidad de remontar Y hacer un 3-3 En el cual En ese caso habría un desempate Pero si ganáis vosotros Se acabó ¿Qué van a perder? Y ellos rompen Entonces 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 Vamos a hacer el típico juego del pañuelo Vale Entonces va a haber 3 rondas de pañuelos Mira, a Dari se alegra porque sé perfectamente que a Dari le encanta el juego Por lo cual Vosotros iros por ahí al fondo Vosotros iros por ahí al fondo Y ahora Vamos a repartir los números Del 1 al 4 En plan Para que hayamos oportunidades de Ese contraria Ari contra Martina Y todas las cosas Que yo personalmente Quiero que van a ganar Porque Ari es buenísima Y que Martina y Sergi Van a ganar Pero bueno Vos tenéis que repartir números Del 1 al 4 Yo soy 1, 2 Y yo 3, 4 Vale Perfecto Martina Sergi La verdad es que ahora mismo Estáis bastante joyos Porque Ari es buenísima Del 1 al 4 Tú eres 1 y 4 Y tú 2 y 3 Yo soy 2 y 3 Vale, perfecto Lo bueno es que yo corro muchísimo Sí, la verdad es que Sergi es Si no es correr es estrategia Sí, sí, sí Sí, eso Pues nada chicos Muchísima suerte Pues estoy muy nervioso realmente Estoy muy, 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 muy nervioso Por lo cual Pegados a la caseta Vosotros pegados a la escalera Yo estoy justamente En el medio de ambos Por lo cual La camiseta de arte En el cohete Que está ya prácticamente agotadísima Si quiero conseguirla A la primera línea de descripción Pues empezamos el juego En 3 2 1 Quiero Quiero Que venga El número 4 Quiero No pillo, no pillo, no pillo, no pillo, no pillo, no pillo Lo he pillado Lo has pillado Lo has pillado, lo has pillado, lo has pillado Ari, tienes que ser más rápida No, ya, pero es que pensaba que la iba a coger Bueno, pues es que es el lío El lío del montepío Se la han liado a Ari Mirad que Ari es buenísima Muy bien, Martina Muy bien No he dado un duro tampoco por ti Ya sabes que no doy un duro por ti Pero es muy fea Tercera ronda Tercera ronda Si gana ese equipo ahora mismo gana Y empatamos Así que quiero que venga el número 1 Ojo, ojo Martina te la han liado Te la han liado paradísima No pasa nada 2 a 1 2, 1 Esto se está poniendo interesante Me gusta Cuarta ronda Quiero que venga el número 3 Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ojo, ojo, ojo Sergio Que es futbolista Uy, Ari Uy, Ari Uy, Ari Uy, Ari Uy, Ari Uy, Ari Si te cae el ganó, no ganó Ya está, chicos Empate Empate Y se queda la parejita Venid, venid, chicos Que habéis perdido Ari y Oliver están bastante, bastante picados Podrías haber conseguido que ellos rompan Por lo cual Ari está crítica Por lo cual Ahora mismo va a haber solamente Un minijuego de desempate Quien pierda ese minijuego Va a romper como pareja Por lo cual Si queréis verlo No tenéis toda la primera línea de la descripción Ir a verlo corriendo Porque la que se va a liar en Ubit Es impresionante Y el séptimo Y último minijuego Para desempatar esto Porque o vosotros O vosotros En el día de hoy Vais a romper para siempre Como novios Va a ser un Soy del Ice El puto Amo Soy del Bain Nadie puede conmigo No tenéis toda la primera línea de la descripción